Ha sido afectado directamente el nombre de cada uno de los parlamentarios de este hemiciclo. De todas maneras, yo no sé si estoy en condiciones de protestar o reclamar por la ignorancia supina en la que caen algunos comentaristas, pseudo-periodistas o pseudo-opinólogos en distintos medios de comunicación, particularmente en TVN, Televisión Nacional de Chile. Hablando con una ignorancia tremenda sobre la labor parlamentaria y desprestigiando las instituciones a diestra y siniestra. Esta mañana hemos sido objeto de un escarnio tremendo, abusando de las cámaras y de los micrófonos, señalando que nosotros nos fijamos el sueldo, que nosotros nos ponemos ciertas prebendas y garantías, diciendo que ganamos más de 10 millones de pesos cada uno, mintiendo descaradamente. Yo no sé si podemos, por lo menos, pedir que TVN nos envíe la nómina de esas personas, el horario que trabajan, el sueldo que perciben, porque nosotros tenemos todo absolutamente claro, señor Presidente. Y por último, señalar que nosotros, la labor parlamentaria no se reduce a las dos horas de sesión, ellos no lo saben o no lo quieren saber. No saben que entramos a las 10 de la mañana aquí y que nos vamos a las 10, 11 de la noche. Estamos permanentemente trabajando en comisiones. No saben que en el distrito tenemos actividades sábado y domingo, hasta altas horas también, representando y ayudando a solucionar problemas de la gente. De tal manera que yo creo que se hace necesario que la corporación haga una protesta, o por lo menos aclare a estos señores que viven a costa también de todos los chilenos y mintiendo de una forma descalada como lo han hecho en el día de hoy.